No me voy a reunir con la Corte. La Secretaría de Gobernación, en todo caso, tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país. Les voy a decir los hechos y que ustedes dan las interpretaciones. En el Consejo de la Judicatura quedó la votación 4-3, por primera vez, a favor de que se entreguen las listas. Hubo tres miembros del Consejo de la Judicatura que votaron en contra de que se entregara la información que constitucionalmente deben de entregar. Dos, ayer aceptó la Corte, se llama Recursos de Inconstitucionalidad o Controversias, ¿cómo se dice? Acciones de Inconstitucionalidad de partidos políticos. Los partidos políticos no tienen atribución, más que en algunos casos electorales, de presentar estos recursos. Y a pesar de ello, la Corte los aceptó, debería de haberlos rechazado, porque no tienen personalidad jurídica los partidos políticos para presentarla. Si hubiera sido el 33 por ciento de una Cámara, que es lo que se establece, entonces sí. El argumento que dan es que es por asuntos electorales, porque es un asunto electoral. No, no tiene que ver este asunto electoral con los partidos políticos. O sea, ellos mismos, fíjense, la elección de jueces, magistrados y ministros, aprobada en la Constitución, publicada en el Diario Oficial, porque hoy el Poder Judicial tiene graves problemas de corrupción. Ayer, por ejemplo, aceptaron un amparo otra vez para que no se paguen los impuestos de una empresa que ya saben cuál es.